Espera, espera. Es que si me matas no podríamos hacer algo. ¿Y qué es? Habla antes de que te descuarticen. Es que no podríamos hacer nada porque hay algo sorprendente. ¿Y qué es eso? Tú nomás espérame. ¿Dónde están? No señoras, ya dime. Espera, ¿por qué te pusiste esos lentes? Porque así se ve Sonic super cool. Bueno, según yo. Y para empezar me los puse para poner esta canción. ¿A dónde vamos a parar? No, esa no. ¿Cuál era? No. Ay, no sé cuál canción era. Pero hay que cantar una de... Juanita, Juanita, la música. ¿Ya ves? Si me matas no podré bailar. Y tú tampoco. Sonic, ¿estás drogado? Eh, no. Nomás me puse la gente y no pude bailar. Juanita, Juanita, la mamá me siente bien. ¿Qué le pasa? Está bailando. Ah, yo también, chinga, su madre. No me importa que sea malo. Bueno, pues ya qué. Sí, más bailarines. Nomás me puse estos lentes porque los compré en libertud. Digo, en Liverpool. Porque me salieron en descuento. Sí, en 50% de descuento. Y con mis lentes me veía más guapo. No, 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 no.